Caminando por la orilla de esta oscuridad No soporto más porque será que siempre todo sale mal Cansado estoy, déjame ya de una vez No puedo comprender por qué te quedas en mí No regreses, no regreses No regreses Sabemos bien que de un principio nada de esto era real Es pasado ya y será algo que nunca podré borrar Cansado estoy, déjame ya de una vez No regreses No puedo comprender por qué te quedas aquí No regreses No regreses No regreses No regreses No regreses No regreses Me duele No regreses No regreses No regreses No regreses Leclips No regreses No regreses Estás No intentes ser algo que ya no seremos nunca más Y cada vez que espero un cambio en esto todo sigue igual Ay, no regreses No regreses No regreses No regreses